Estamos ubicados en la luta nacional número 9, prácticamente frente al ingreso de lo que es Alto Comedero por la avenida Forestal, hay una estación de servicio también, boliches por este sector, y hemos visto como aquí las unidades de transporte que hacen el recorrido local y también lo que hacen a otras localidades como el Carmen, Monterrico, Perico, no puedan estacionar con tranquilidad en este sector por el pésimo estado con el que se encuentran estas banquinas, donde se ven grandes charcos de agua, también se observan desniveles, y por supuesto, esta es la parada obligatoria, ya que ustedes pueden ver que hay aquí un sector donde indica que hay distintas unidades de transporte de la capital jujeña que pueden estacionar en este lugar, como así también ustedes acaban de ver que un coche que hace a otras localidades de la provincia también tiene que parar en este sector. Prácticamente el movimiento es todo el día, inclusive se agrava en horas de la noche por la baja visibilidad, pero sería bueno que las autoridades correspondientes, sobre todo en realidad la provincia, tomen cartas en el asunto y logren solucionar este inconveniente que se genera, reiteramos, aquí en Ruta Nacional número 9, prácticamente frente al ingreso de la avenida Forestal de Alto Comedero.